Sí, el caso de Luis Torres hoy se encuentra en su día número 10 de la recuperación pactada. Lo tenemos planeado para 15 días, evoluciona bastante bien. De hecho, el día de hoy inició su readaptación física, que es la última etapa que nosotros tenemos antes de una posible incorporación al resto del plantel. Evoluciona bastante bien, es cuestión de que vaya completando los días que teníamos planeados con él. ¿Se descartó por completo la operación, doctor? De momento está totalmente descartada y en vista de que la evolución ha sido bastante satisfactoria, creemos que lo vamos a dejar de lado en este momento.